¡NASERY RHYMES! ¡NASERY RHYMES! ¡NASERY RHYMES! ¡NASERY RHYMES! ¡NASERY RHYMES! Hacemos un muñeco de nieve El abuelo vino a jugar Trajo muchas cosas que nos ayudarán Ponle cabeza y brazos y el carbón como botón Con nariz de zanahoria es mi amigo juguetón Ya casi está el muñeco Y tú si pronto llegarás ¿Qué es lo que haremos? Vamos todos a jugar Acá vemos el muñeco Gorro y guantes le pondré Una cara graciosa no se vaya a caer El muñeco de nieve listo está Ya podemos con el jugar Bailemos todos juntos Vamos a cantar también Soy un gracioso muñeco Que esta familia alegró Puedo mover mis manos y bailar esta canción I'm Peppa Pig And I love nursery rhymes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!